El próximo lunes 15 de octubre, los ciudadanos de Calamocha tienen una cita en el Parque Municipal. Se celebra el Mad Day, un día distinto en el que el objetivo principal es limpiar este entorno. Y no solo eso, sino también lograr un compromiso firme de no ensuciarlo. Esta iniciativa, a cargo de Berkeley, se obliga a recordar otros proyectos similares que se han intentado llevar a cabo en nuestra localidad. Ya en mayo, un ciudadano propuso a la Concejalía de Educación y Juventud celebrar una jornada medioambiental que congregó a algunos voluntarios para limpiar el Parque Rafael Angulo. Y el pasado mes de septiembre, otro vecino colgó diferentes carteles para limpiar el río Giloca a su paso por Calamocha. Todos los que lo deseen están citados el lunes a las 4 de la tarde en el Parque Municipal. Además de limpiarlo, se van a celebrar talleres de manualidades y una ruta teatral con el objetivo de sensibilizar también a los niños sobre la importancia de que el parque esté limpio. Todo ello bajo un reclamo claro. No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. ¡Gracias! ¡Gracias!